¡Hola! Hoy en el armario de Bea vamos a hablar del denim, la tela con la que se elaboran los jeans. ¡Bienvenidos! Abrimos el armario de hoy para hablar de historia de la moda, de la palabra jeans. Sí, de esa palabra que pronunciamos todos los días, de esa prenda que podemos usar todos los días y a todas las edades. ¿Sabían que la palabra jeans viene de cómo se pronuncia Génova, Italia en inglés? Sí, porque fue precisamente en esta ciudad italiana donde los marineros empezaron a usar este tipo de pantalones. Y allí los vio Levi Strauss en 1850 y se llevó rollos de esta tela para Estados Unidos. Él pensó que con esa tela podía elaborar carpas de campaña, pero no señor, encontró que también podía elaborar pantalones, pantalones de jean para los marineros y para los mineros que se iban 45 días lejos de casa a trabajar en el campo. ¿Y por qué les quiero hablar hoy del denim? Porque el denim es una textura que funciona tanto para las camisas como las que yo hoy tengo, como para los jeans, para las chaquetas y para los chalecos. Y esas son las prendas que deben tener tanto hombres como mujeres en su armario. Abran su armario hoy y verifiquen si tienen unos buenos jeans de buena calidad, sin mucho proceso de lavado o de destrucción. Busquen los clásicos en un tono oscuro. Verifiquen si tienen una camisa de denim como la que yo hoy tengo, que los va a hacer sentir muy bien arreglados cuando lo usen con una chaqueta encima o los va a hacer sentir cómodos y holgados cuando lo usen con sus jeans o con un pantalón de colores o con un pantalón estampado. En el armario de Bea resolvemos tus dudas de estilo. Hoy la pregunta es de una chica que nos dice que es de tez negra y quiere saber con qué accesorios combinar su enterizo negro. A ella le digo que si quiere lograr un contraste a la altura del rostro, entonces debe aportar mucho color. Con un collar llamativo, rojo, violeta, naranja o un collar artesanal de Shakiras, de esos que elaboran nuestros artesanos. También puede usarlo con unas aretas muy llamativas, doradas, con algunas piedras. También puede usar un fular o una chalina con un estampado florido o con un estampado de puntos. Y si quiere llevar el color a otra zona de su cuerpo y de su enterizo, entonces apuesta por un cinturón o unos zapatos de Animal Print. Hasta aquí el armario de Bea. Los dejo con la invitación de revisar su ropero y verificar qué prendas de denim tienen. Nos vemos.